¿Qué es la relación de ICA y CAF? Es una relación renovada y amplificada. En septiembre del 2022, junto con Manuel Otero, suscribimos un ensanchamiento a la relación de ICA y CAF. El desafío que tenemos en América Latina y el Caribe es muy grande, en torno a la producción de alimentos, a la sostenibilidad de la producción. Entonces, un banco de desarrollo que es de América Latina y del Caribe, como CAF y el ICA, se encuentran en el mismo horizonte. Por esa razón, hemos ensanchado nuestra cooperación, justamente para hacer sistemas de producción agrícola más adaptados al riesgo de cambio climático, que conserven más el patrimonio natural, que ayuden muchísimo más en la conservación de los ecosistemas y, por supuesto, que mitiguen en la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos sobre estos tres pilares un trabajo, y enhorabuena el ICA, además, ha acogido a CAF acá en la sede, con lo cual la relación va a ir siempre creciendo en los próximos meses y años. Vamos a desarrollar productos de conocimiento, productos de cooperación técnica y productos financieros que le sirvan tanto al sector privado como a los gobiernos nacionales y locales. En esa idea de fuerza de tener sistemas de producción agrícola cada vez más eficientes. Lo más importante es que cuando uno mira las causas del calentamiento desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, la agricultura y la producción agrícola en general es uno de los sectores que más emite gases de efecto invernadero. Entonces tenemos un desafío enorme, los latinoamericanos y caribeños, en mejorar la forma en que producimos. Para producir más, hay que producir mejor. Entonces yo diría que la primera gran reflexión está en torno a eso. Lo segundo es que tenemos no solamente que mitigar los efectos en la producción agrícola de lo que hace efecto invernadero, sino que tenemos que adaptar nuestra agricultura a una realidad y es que América Latina, no siendo la región más contaminante del mundo, va a ser la más afectada por el cambio climático o de las más afectadas por el cambio climático. Con lo cual, mitigar y adaptar son dos palabras claves en los próximos años en el sistema agrícola latinoamericano y caribeño. Ahí en CAF encontramos total coincidencia con el ICA en lo que venimos haciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de ganadería, hablar de una mitigación en la producción de metano va a ser clave en toda América Latina y del Caribe. Cuando pensamos, por ejemplo, en un cultivo como el café, que es un producto esencial en el ingreso rural de América Latina y del Caribe, la adaptación en un régimen de lluvias que es tan inestable, donde hay o inundaciones o sequías, va a determinar la calidad de nuestro café y el precio de nuestro café, por ejemplo. Y entonces, cuando vamos producto por producto, país por país, vamos encontrando una serie de coincidencias en los desafíos y en los problemas que tenemos. Este es uno. Entonces, esto solamente se puede atender con una gran cooperación y con una gran coordinación institucional. Entonces, lo que hemos estado haciendo hoy con el ICA y CAF, son dos instituciones que han trabajado en paralelo, están trabajando mucho más coordinadas ahora, y en estos temas CAF reconoce el liderazgo del ICA y trabajamos de la mano del ICA para proveerles mejores servicios, nuevamente, de conocimiento, de cooperación técnica y financieros para los países de América Latina y del Caribe. Gracias. 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 Gracias.